Hola chicas, gracias por estar aquí en un nuevo video. Como ya pueden ver en el título del video, voy a hacer una recreación de un diseño de Kylie Jenner, esperando sea de su agrado. Si es así, no olviden suscribirse. Comenzamos. Voy a comenzar retirando todos los cristales que aún tenía. Yo tengo el crecimiento de aproximadamente casi 3 semanas, así es que no tengo mucho crecimiento. A mí casi no me crece la uña, entonces aún así voy a hacer un relleno para que no se note. Pues comienzo limando el brillo también y recorto un poquito. ¡Suscríbete al canal! Una vez limadas, comienzo el proceso de aplicación del acrílico. Como pudieron ver, agregué un poco de primer en la zona del crecimiento y solo voy a poner una pequeña capita porque como les digo no tengo tanto crecimiento. Una vez ya pulido el acrílico que agregué, voy a proceder con un gelish. Yo en esta ocasión puse un gelish ya que no quería poner más acrílico en mis uñas porque no me gustan tan tan gruesas. Entonces opté por este acrílico que es casi blanco. No se ve casi igual al de la imagen ya que en la imagen de las uñas originales es un blanco que es opal. Así es que esperando que este se vea algo similar pues quise agregar este. Después comienzo aplicando este gelish, un rosita muy bonito como battery y lo voy agregando aquí unas gotitas y las voy esparciendo para hacer ese efecto. ¡Suscríbete al canal! Y una vez terminado lo meto a curar a la lámpara por un minuto. Yo venía a curar este por dedo para que no se escurriera ya que es un gelish y entonces se va esparciendo entre más tiempo lo dejemos. Así es que yo cada dedo lo metía a curar. Y después agregué el brillo final y igual lo metí a curar a la lámpara y luego aceitito de cutícula y listo. Espero que les haya gustado, si es así suscríbanse y nos vemos en el próximo video.